¿Qué tal amigos de Enfoque Deportivo y Canario? Netwell.com, vamos a presentarle las palabras que nos dio Carlos el Pescarito Ruiz en exclusiva para nuestro medio, lo que pasó durante el homenaje, esto fue lo que dijo el pescado. Siempre con un viejo amigo a quien apreciamos tanto. Carlitos, ¿cómo estás y cómo te sentiste en este homenaje que te dieron? Más amigo que viejo. Bien, muy contento, la verdad que había mucha expectativa también en la prensa de Guatemala por lo que se había creado alrededor de esta noche de leyendas. Y feliz de volver a ver a Landon, a Kobe, a Clint Mattis, tres jugadorazos que han marcado historia en la MLS, que ayudaron al crecimiento de esta liga. Y bueno, LA Galaxy ahora nos honra con esta noche y muy contento de ser parte de ella. Carlos, hace 15 años llegó a este primer campeonato para el cuadro angelino, se había fracasado ya en varias ocasiones y a tu llegada con el grupo que trabajaste pues se dio el primer campeonato para este equipo. Sí, logramos el inicio de algo importante para la historia del Galaxy. Y bueno, somos un grupo privilegiado por haber conseguido ese primer título. La gente aún nos recuerda por lo que hicimos con el Galaxy. Y la verdad, bueno, nosotros que hemos pasado por este club, tenemos mucho cariño y mucho respeto hacia esta institución. Me imagino que has de recordar muchos pases que te puso Kobe Jones para hacer tantos goles con Galaxy. Sí, bueno, muchísimos. Y tuve la oportunidad también de jugar con Landon y con Clint ya no tuve la oportunidad, pero jugué en contra él. Como te repito, ayudaron al crecimiento de esta liga y la liga de la MLS es lo que es por ciertos jugadores que aportaron muchísimo su talento. Desde donde ahora te encuentras, Carlos, ¿cómo ves a la liga y cómo ves al cuadro de Galaxy? Ha costado el arranque para el equipo del Galaxy. Hoy se ganó, que viene siendo un buen resultado en casa. Va a costar un poco por el tema del nuevo entrenador y, bueno, el funcionamiento que él quiere en el equipo. Pero, bueno, deseándole lo mejor. Sigo la liga, trato de estar al pendiente de la liga, de los equipos que sigo, del Galaxy, de Dallas. Ahora en el trabajo que tengo, tengo también que estudiar la liga de España y diferentes ligas del mundo. Pero, bueno, ojalá y le vaya muy bien al Galaxy. Carlos, ¿ya has retirado totalmente del fútbol? Así es, ya has retirado totalmente del fútbol. Ahora, pues ya estás bienvenido a lo que es los medios. Sabemos que por tu carrera, ¿qué has hecho? La facilidad de palabra que tienes no te ha costado mucho. Mira, lo que pasa es que estoy hablando del deporte que yo quiero y que practiqué por 23 años como profesional. Y prácticamente es dar el punto de vista de alguien que jugó el deporte. Porque hay muchos profesionales que te dan un análisis de lo que es un partido, pero nunca jugaron el deporte a nivel profesional. Yo lo doy como una persona que lo jugó, tratando de dar un sentido común a lo que pueda pensar el entrenador, el jugador, lo que se puede decir adentro de un vestuario, por lo que viví, tanto en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica. Entonces, yo creo que también a la gente le gusta ese punto de vista, de alguien que jugó el fútbol y que lo comenta y que lo analiza. Carlos, aparte, no solamente el guatemalteco te quiere, te aprecia por lo que has hecho por el fútbol, sino que de muchas nacionalidades tienen esa migración a tu persona. Mira, se lograron cosas importantes en la MLS y, bueno, en la selección también. Y me he ganado el respeto de mucha gente que no solamente es de Guatemala, de Centroamérica. Así que, bueno, agradecido con todo ese apoyo. Ahora hablemos del problema que está pasando en Guatemala. Está castigada, no puede participar internacionalmente. ¿Qué piensa Carlos? ¿Qué se debe de hacer? Mira, es una lástima por lo que está sucediendo, pero, bueno, FIFA fue claro al nombrar a este grupo de personas que ahora está dirigiendo la federación. Les dio el reglamento para que cambiaran los estatutos y el padrón electoral en Guatemala. Y, lastimosamente, no se ha hecho absolutamente nada. No se sabe si es porque no quieren o porque hay beneficios de ciertas personas. Pero, al final del día estamos suspendidos y, bueno, si esto no cambia, seguiremos suspendidos. Hay jugadores que les duele estar en esta situación, el caso de Moyo Contreras, del mismo Marco Pablo Papa, jóvenes que vienen atrás, pues que no hay participación, que la selección no puede participar ni en juegos amistosos. Sí, tampoco puede participar los clubes en Coca-Champions. Entonces, sí, es una pena, pero no se ve que la gente reaccione, que la federación haga algo. Y, bueno, si lastimosamente a ellos no les importa la situación que está pasando el fútbol de Guatemala, vamos a seguir así. ¿Sigues pujando, sigues manteniendo la mentalidad de llegar como presidente de la federación guatemalteca, Carlos? Sí, bueno, trato de que la gente sepa de que yo quisiera llegar a ese puesto, pero, bueno, tienen que pasar muchísimas cosas. Es un puesto de elección, gente que vota, algunos que no saben de fútbol, otros que sí, pero hasta la fecha no se sabe cuándo serán las elecciones. Y si no se sabe cuándo serán las elecciones ni las reglas de juego para participar en la federación, va a ser muy complicado. Bueno, Carlos, queremos agradecerte como siempre, tus palabras. La gente en Guatemala siempre pendiente de lo que hagas, pues pondremos esta entrevista inmediatamente en las redes sociales para que sepan lo que pasó esta noche con tu presencia aquí en este estadio, que tú lo conoces muy bien. Incluso tú anotaste este primer gol para Galaxi en este estadio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te agradezco muchísimo nuevamente por la gentileza que tienes a mi persona y un saludo cordial a toda la gente en Guatemala y los chapines que reciben acá en Estados Unidos. Así les hemos presentado en exclusiva las palabras de Carlos el Pescadito Ruiz, que fue homenajeado este 7 de abril en el estadio del Stupu Center, donde Carlos anotó el primer gol para Galaxi allá en el 2003. Así que aquí están las palabras entonces de Carlos el Pescadito Ruiz para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, a través de canarionetwork.com, Enfoque Deportivo. Muchísimas gracias. En las cámaras, Maiko Ramírez y quienes habla Roberto el Canario.